Me enamoré de un imposible, que tan cruel es mi destino Si fueras libre, sería distinto, pero entre otro tu cariño Como quisiera estar contigo, y estrecharte entre mis brazos Sentir tu cuerpo, muy junto al mío, y nuestro amor entregarnos Pienso que yo no podré darte, esa vida que tú llevas Y lo que ese otro puede brindarte, yo no puedo aunque quisiera Fatalidad, la de mi suerte, el haberte conocido Yo solo puedo ofrecerte, un amor que es prohibido Como quisiera estar contigo, y estrecharte entre mis brazos Sentir tu cuerpo, muy junto al mío, y nuestro amor entregarnos Como quisiera estar contigo, y estrecharte entre mis brazos Sentir tu cuerpo, muy junto al mío, y nuestro amor entregarnos Sentir tu cuerpo, muy junto al mío Sentir tu cuerpo, muy junto al mío, y nuestro amor entregarnos